Arras antes de empezar este video les quiero platicar sobre Temu que es como un mercado en línea donde puedes encontrar varias cosas con muchas ofertas así algo como esto para hacer ejercicio, algo como esto para bloguear o algo como esto, como decoración, ese volvasor y bueno, en este sitio puedes encontrar muchas ofertas hasta el 90% de descuento en muchas cosas a mi todo esto me llegó super rápido y aparte lo padre es que tienen devoluciones gratuitas hasta 90 días y aparte toda la gente que se descargue la aplicación de Temu que voy a poner en la descripción y aparte en el comentario fijado se puede ganar 1500 pesos para poder gastar en la aplicación y así lo tenemos gente, Eevee durmiendo al lado de volvasor ay que cosa tan bonita y bueno gente, pensaban que solamente iban a ser pokémones no, aquí tenemos otras cosas unos lentes pacheritos, unos lentes acá para la playita aquí hace una play, pum, buenos lentes y bueno gente, para los que no sepan, yo me cocino yo me hago mis hotéis de avena, hago la harina así que bueno, esto me sirve mucho es para mezclar, es como eléctrico usualmente agarro un tenedorcito y ahora solamente voy a hacer esto y este producto también me gustó mucho yo tengo una perrita, se llama Yana sí, le puse un nombre de LOL que tiene básicamente es como para cuando la bañe le puedo poner shampoo aquí adentro, tiene un hoyito le pongo shampoo, es como un peine, digamos que un peine la baño mientras le sale shampoo por abajo con el peine y más cómodo, ¿no? un cubito Rubik's, un cubito Rubik's sí, sí, o sea, los hay que desarmar no, no los hay que desarmar pero puedo aprender, puedo aprender soy bueno aprendiendo y también me pedí ¿qué? ¿qué es esto? para saltar la cuerda, ¿por qué? estoy listo para la velada del año, Ibai no sé saltar la cuerda pero puedo aprender también y bueno, esto ya se los había enseñado desde el principio pero es algo para hacer antebrazo que está muy padre es una manera muy interesante para hacer antebrazo que básicamente es abrir los dedos así y le puedes subir se va de 13 libras a 17 y a 21 libras así que mientras vas mejorando vas haciéndote más fuerte le vas subiendo y puedes hacer varias repeticiones está padre, está padre, lo quiero intentar y a ver qué tal a ver qué tal y gente, me pedí también esto que está padre porque, a ver a ver, yo no hago sings en directos y todo eso pero pudiese, ¿no? con esto literalmente puedo escribir un nombre y es como mágico es como de que, mira escribí hola chat y miren esto, miren esto ya no está hola chat bro, es mágico, es mágico y bueno gente, la verdad esto está muy padre está muy barato son cosas en oferta constantemente pa, pa, pa ofertas, ofertas, ofertas por todos lados yo lo recomiendo mucho vayan a la página apreciaría un montón que se descargue en la aplicación porque aparte se pueden ganar 1500 pesos para gastar y comprarse cosas útiles para sus casas que zapatos que pantalones que algo fachero que unos lentes lo que sea que pueden ocupar lo pueden encontrar ahí y no está mal de vez en cuando darnos un lujecito por ahí así que gente vayan al link de la descripción al igual que comentario fijado nos vemos en el video eh, no sé qué piquear chat, la verdad eh, hola no sé, me da igual ahhh a ver qué sale pendejo ah, no están viendo el stream no hay chat what? la tiró sin ward o qué pasó o sea, entró con una E no me lo creo ok eso es bueno oh my god me mató qué campeón, eh me hizo pija what? qué pasó? por qué, hola? por qué piqué, hola? yo no me acuerdo nada más por eso chile no sé como por qué nos subiste payaso los muertos no hablan chistosite iré mid mute al open top hola? se murió y ahora va a trolear bro, qué le pasa bro chill es el ridículo ese uy, me está diciendo ridículo chat, ustedes creen que yo soy un ridículo la pregunta pende o sea, piensan que soy un ridículo ¿no? ni un payaso ¿por qué me dijo payaso? payaso no creo que sea yo ya sé jugando Olaf si eres OTP ni Dalí chat, yo nunca he sido OTP ni Dalí ¿por qué no maduran, chat? y aprendan de este hijo de su puta madre que juega a todos los campeones desnudos el flash de Nuno no se quiso mover, ¿verdad? no se quiso mover la hija de puta estaba ahí viendo la fiora, bro me da risa, bro llevas todo el game pero mamá mamá, ¿por qué me odia? pudiéramos ser amigos justifican tu stream porque tienen la razón y deja tus followers que te la cromen mejor chat, dejen de cromármela porque luego me hacen bullying en solo queue gracias a ustedes, güey me hacen bullying en solo queue puñetas no, me lo va a robar es tu culpa, chat fuera eso me roban los campamentos tontos perdón, Fiora es que tu play de me muero una vez si me voy, me dejo perplejo ¿estás escuchando esto, Fiora? si me pones hola en el chat te doy una skin Fiora hola, usted no, pendejos ahí fue my bad yo debí estar ahí con la fiora, güey me echa la culpa, bro cada vez que muere me echa la culpa, bro está escuchando las bases en su cabeza la fiora va a explotar, güey es Drake de ellos me lo robo con Ghost chat, me lo voy a robar, eh es una es un 1 si yo fuera en 1 es my tier como en 1200 en 3000 de vida que locos nah nah oh no, perdimos valió lo intentamos a mimir uy, me la di Dios que jugador que nivel lo ha demostrado múltiples veces que bueno por el amor de Dios es increíblemente bueno güey, estoy fed, eh dice ya mínimo no digo, lleva todo el game permafar menos sin gankear ni pelear ni un ojete bro ¿por qué no puedo hacer nada bien para esta fiora? estoy insuficiente chat tiene 4000 a 3000 carreo 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 veis en el carry no, estoy loco estoy loco estoy loco alguien agárreme oh no lo hicimos muy lento güey el fiora no estaba si hubiera estado la fiora ganábamos eso la fiora ya está trolleando bueno, desde hace rato bueno fiora no quiere defender la fiora bro por no ganjar una dos fiora vamos discord bro ven, habla conmigo con gusto Hola amigo, ¿qué tal? ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bro, nada más que acabo de perder una partida porque me trolearon. No, ¿cómo puede ser eso posible? No me digas eso. Sí, es que me tocan trolls en partidas así como una fiora, así como que quería perder nada más porque no ganqué de top. Como players de Olaf que no quieren gankear la línea. Sí, 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 yo te gankeo, te puedo ayudar, ¿no? Te puedo ayudar con un gan, claro. Pero, ¿será que no puedes ganar líneas solo? Soy un power farmer, soy un jungla power farmer, soy Olaf. Ajá. Sí. Sí, saqué una kill del Nuno en su jungla, o sea, todavía lo dejé detrás para que tú pudieras hacer tu jungla, te tomaras tu tiempo, ¿no? A toda madre mi pana. Entonces, el sentido común, pues es priorizar, ¿no? Las líneas que van ganando para que vas y pierdes el tiempo en bot lane o permafarmeando todas las junglas y podemos sacar ventaja en top. Mira, de que pudimos sacar una kill en bot, pudimos sacar una kill en bot, a como yo pude perder dos cambiamientos en bot por hacer eso y no sacar una kill en top cuando soy un jungla power farmer. Tengo dos opciones. Tengo la opción de poder ir a gankear o tengo la opción de seguir farmeando y asegurar simplemente mi level 6, porque el level 6 sé que yo le gano a todos ellos porque soy un Olaf. O sea, tengo dos opciones. Ahora, yo decidí la segunda opción. Quizás para ti fue mala, pero por eso trolleas. La actitud que tú tenías estaba chistosa de, ay, no, los muertos no hablan, qué gracioso soy y voy a quedar muy bien con mis followers. Tú te enojaste porque no hice lo que tú querías que haga, pero no es cintiar no hacer eso. Tú solamente por eso dijiste, voy mid y troll. Sí, así es. Entonces, ¿cuál es el punto? Eres un troll. El punto aquí es que tú me mandaste el Discord, yo te vengo a explicar los golems, lo que tú quieras. Papito, dejate de mamadas y aprendas a sacar ventaja en línea, pues es más sencillo que yo pueda presionar, que podamos pelear el heraldo, si tú quieres invadir. Pues es más sencillo que yo te pueda ayudar de esa manera. Pero lo que dijiste, güey, es que me donaron bits. Pero también pudimos haber ganado la partida, ¿no? Ah, eso fue ya parte por la actitud que tú tuviste de, ay, no, es que los muertos no hablan. Pero, pero a ver, si me flameas y te flameo de vuelta, ¿por qué te apicas? O sea, es como de, bro, ¿cuál es tu punto? Ok, mira, te voy a dar la razón. El único objetivo que peleaste fue el dragón en el que te metiste y te salió bien, ¿sí? No, 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 también en el río, claro que fui al río, maté al Nunu, y mientras estaba haciendo heraldo y tú te quedaste ahí viendo. Ah, sí, me quedé en el bush viendo. Ahí estaba molesto por la actitud que habías tenido antes. Ah, ya, o sea, ¿qué edad tienes? ¿De qué edad me calculas? Pues yo creo que actitud, yo creo que 15, ¿no? ¿Pero qué edad tienes? Mierda, ¿tando así? No, pues vamos a ponerle que sí unos 15. Bueno, tienes sentido. Ok. Así que, bueno, el punto aquí es que es muy bueno, bro, es muy bueno. Pues nada, estoy conforme con la situación. Yo no entiendo qué acaba de suceder. Soy yo, me acabo de dar la razón en absolutamente todo. Entonces, al final terminaron, nos siguen la relación. Básicamente, ya rompimos, güey. Ya cortamos chat oficialmente, güey. No entiendo, 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 no entiendo.